Aquí está la chica modelando zapatos, zapatos rojos. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Muy bien, Lian. Ahí. Chistoso, oye ya. Miren este árbol, Lian, ven acá. Wow. Hermoso. ¿Por qué son loquitos? Vamos, ven aquí, Eva. Ven aquí. Vamos con mami. Vamos. Así que vinimos a la práctica de la actuación del año nuevo. Y nos hicieron unos regalos que los van a esconder. Ven aquí, mi amor. Que los van a esconder hasta que sea año nuevo. ¡Sí! ¡Yeeh! ¡Esto es perfecto! Vamos a ver un árbol de Navidad con esto, ¿verdad? ¿Bien bonito? Sí, vamos. Ya van a ver cómo convierto esto en un árbol bonito de Navidad. No. 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 he comprado estas pijamas para eva y para lian voy a buscar a ver si hay para nosotros para estar todos igualitos en navidad a ver si nos diga también hay este estilo de aquí que también me gusta pero no sé como que nuestra navidad no es que me parece mucho solo de ahí los verdes que opinen estos bandidos no me logren eso ok se rompió no lo pisen está bien sí ya siéntense sí siéntete siéntese muy siéntete bien eva por favor a ver no me gusta ya está fijada tanto eva quién es ya no quiero ver a papi me quieres ver a su quieres verte no era papi ok no tapas el micro papá 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 mira las manos como siempre eran muy largas que pasa? era un bebé papá día de fiestas hoy ya tenemos dos cumpleaños así que vamos a ir y divertirnos unos en un parque y otros en la casa nuestros amigos pero vamos a ir a la cumpleaños de la chiquita de la chiquita? como se llama chiquita? Angelica Angelica la menor quiso decir la andida esta a ver vamos a ver es un parque bien bonito bien bien bonito a ver modelame eva hoy día eva está modelando un vestido hermoso de flores a su amiga Amina con el chalequito con la chompita de su amiga Amina también y el lazo que le compró mamá tu también ahorita mi amor aquí en la cámara aquí unos zapatos lindos que le regaló su amiga como se llama? brock todo de amigas que linda a ver una vuelta wow vamos a tocar el regalo ven yo voy a dar a Angelica donde esta? ay le puse págala muy bien muy bien muy bien está lindo el día muy bien Modela Lía Modela mi hijito está utilizando unos pantalones nuevos ajá un perrito y un polito negro bien bonito con su pelo con gel para allá mi amor para allá ven y aquí él tiene un polo azul de Perú y unos jeans bien bonitos con zapatillas bien bonitas y su gorra bien bonita de Perú ve esta bien chévere super chévere y yo que tengo a ver tu a mi gran ami a mi y aquí está la chica modelando zapatos zapatos rojos y jean oscuro y casaca negra y aquí maquillaje de honest beauty no es honest es para allá ¡Gracias! ya se treparon ya están en arena y en cinco minutos van a estar todos desarraylados ya están en la escuela mmm ¡Hu o, como te mando? ¡Hu o, que te pasas? 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 ¡Hu o, que te pasas! ¿Qué es eso? Ewa, ¿qué es esto? Mira en cámara ¿Es una corona? Sí Aquí es una hermosa. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y aquí? No, no. ¿Vale? No, solo dos. ¿Vale? 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 Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Gracias! ¡Cómetela! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Yum! ¡Qué rico se ve! ¿Yo también? ¿Puedes tomar tu tucho? ¿Y tu tucho? ¿Qué estás haciendo, papi? Esto. ¿Eso? No te pierdas tu carro, eh? ¿Y tu princesa? ¿Qué estás haciendo? ¡Vaya, vaya! Es el camino de las hadas. ¡Miren qué bonito! Se llama Wonderland. ¡Wow! ¿Hay barras en aquí? ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! ¿Quieres explorar, mamá? ¡Hola, mamá! ¡Hola, sweetie! ¡Cutie! ¡Sí! ¡Hola, Sterling! ¡Cuidado! ¡Hola, Sterling! ¡Ay! 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 No creo que yo pueda salir por acá sin herirme. ¡Ay! ¡Ay! Ahí están mis amores. Toditos, dos, tres. Yo también me voy a sentar ahí, a ver. ¡Yo también quiero! Mami, yo puedo. ¿Tú puedes? Tres. Tres. A ver. ¡Ay! Mami, tengo jugo. ¡Uh! ¿Quieres jugo, mi amor? Un, dos, tres! Un, dos, tres! A ver, bien alto, ya? Papi, él quiere beber algo. ¡Mami! ¡No me golpees! ¡No me golpees, pues! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ya, voy a darle jugo a Liam. ¿Quieres tú un poquito de jugo? Ahora Liam está haciendo decoraciones. Y Eva se ha trepado a ver. ¡Eva, hola! Unos zapatos rojos ha hecho Liam. ¡Yummy! ¡Qué bien cocina Liam! ¡Qué bien! Liam quería irse allá a los columpios, pero están todos ocupados, así que vinimos al de bebés. ¡Y él está feliz! ¡Y él está feliz! ¡Yo también! ¡Woohoo! ¡Ay, no tu piel, Imi! ¡No! 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 Oye, bandido. Te voy a agarrar. Te voy a hacer cosquillas. Y ahora sí. Un, dos, tres. ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¡La mano! ¿Te gustó? ¡Sí, qué mal! ¡Wow! ¡Qué bonitas decoraciones! ¡Elly! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terror! Una vez ya no me enseñó esto y le tiene terror. ¡Me tiene terror este monodón! ¡Joder! ¡Lo vas a dejar ahí arriba! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Coño! Espero que yo te desdice. a ver qué opinas Eva? mira Eli veamos tu cara si te gusta eres peruviano si no eres russiano suena como un Freddy ya estaba comiendo el brazo y la cabeza yo me quiero comer Eli yo quiero el ojo de Yana me invitas el ojo de Yana la nariz la nariz para comer los mocos estoy loca te corte la cabeza Yana la cabeza que rica la cabeza de Yana los pelos voy a comer pelos ya el ojo para la tía ponelo tu pajita yana yana mira lo que tengo acá ahhh no 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 espera Eva espera espera de lado de lado si no 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 no